Creo que para mí, todavía voy a tener que citar a Hydra. Hay algo en mi corazón que no me permiten. ¿Sabes? La Corte de la Corte, sinceramente, nunca muere. Como ambos jugadores están así, jugando solo con dos personajes, están nivelados en cuanto a vida y daño. Así que vamos a ver qué tal. Por el momento, la manera en que juegan el combo de Robo Fortune con Big Bang es... Se aprieta más para Sony y cachar al oponente. Mientras tanto, Hydra espera más cacharar a su oponente con este combo de Fukua y Parzor, que es un poco más así que frente a frente. Counter hit, excelente para Hydra. Está ido, buena. Uh, boy. Eso fue el gran daño para esta Parzor ahí atrás. Uh, boy. Cuidado con la vida de ese Big Bang. Ya está por debajo del 50%. Le va a hacer... Le va a hacer... Hydra tiene que entrar, o si no, lo van a su unidad feo. Nice. Cuidado con la vida de ese Big Bang. Cuidado con el Parazor. Cuidado con la vida de ese Big Bang. Láser. Uh, boy. Te van a chipear, te van a chipear. Te van a chipear, baby. Hydra. Te estás enfrentando un Zoner. No sé si te has enfrentado a Kalpai anteriormente, pero este tipo es un Zoner con esa Robo Fortune. Te trituraron la vida a punta de lasers, baby. Que... Entonces, creo que Hydra necesita, al menos, llegar cerca cuando ese Egor esté fuera. Uh, si me ha dado el Parazor que está ahí. Y eso es lo que estamos haciendo. Y... Mmm. Hydra añadió a Cerebel a su equipo. Interesante. ¿Esto es un montón de daño? Está buscando a un personaje que tal vez pueda hacerle reflejo a Robo Fortune. ¡Dame! Armadura, baby. ¿Qué va a hacer? Hydra perdió toda la ventaja que estaba sacando ahí. Porque lo que debería hacer, o sea, lo que más debería interesarle en estos momentos es interrumpir uno de los lasers y acabar con esa Robo Fortune lo más pronto posible. Tiene tres barras. Acaba con ella. Vamos. Acábala. Acábala. Bien. Ahora todo depende de Big Bang. Este... Tiene que remontar. O sea, tiene que matar tres personajes con este Big Bang. Buen DP y buen parry. Ey. Buena esa. Ey, ey, ey. Nice. Ok. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Pero como Hydra regresó a tener tres personajes, pierde el bono de daño y vida. Así que Cadpie en esta situación tiene un Big Bang que pega un poquito más duro. Y tiene cuatro barras. Ey. Nice. Ey, ey, ey. Ey. Venga el Supersonic. Cae Cervela. Ok. Queda Fuqua y Parasol. Buen parry. Buen parry. Dude. Oh, el Grab estaba fuera de rango. Pero la lágrima salvó a Fuqua. Buen overhead. Ey. Ey. Cuidadito. Oh, my God. Sigue la presión. Cadpie no puede. Cuatro barras. Este es el fin. Nice. Hydra se mantiene con vida y anota un punto. Ok, gente. Juego número tres. Ya vieron entonces bien como es la estrategia de este juego. Apenas caiga Robo Fortune. Este Hydra tiene todo el chance de entrar en la ofensiva. Esos láser están potentes. Ya le trituró la mitad de la vida a esta Parasol. Sale Cervela. Cuidadito, 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 cuidadito. Atrápala. 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 Atrápala que no se te escape. Buen Grab. Ey. Ey. Nice. Uh. Buen. Buen codazo del pueblo. Reset Call Grab. Nice. Ah, se le escapó. No. Que no huya. Que no huya. Vémonos de gorila. Excelente. Man, el assist de Fuqua está haciendo maravillas en este match. Ey. Venga para acá. ¿Suficiente? Wow. Suficiente. ¿Qué vas a hacer, Cat Pie? Te agarraron. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, que se le ve lo magnífico. Yo. Hydra está atento y despierto. Es un tipo completamente diferente de juego. Sí. Y, ya sabes. Las opciones de armadura de Vela probablemente ayudan aquí. ¿Qué? ¡Dude! 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 Hydra al día con esos ex cerebelas. Sí. Cat Pie está cerrado en la izquierda, derecha y centro ahora mismo. ¡Ey! 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 ¡Oh, Dios! Yo. Cerebela desatada totalmente. ¡Venga el club! ¿Dónde está el club de las excelentes cerebelas? ¿Dónde está el club de cool cerebelas? ¡Luciéndose en el torneo! ¡Cinco barras, baby! ¡Cinco barras! ¡Cinco barras! ¡Cinco barras! ¡Cinco barras! ¡Cinco barras! ¡Cinco barras! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡El podre mejor se lo atrapó! ¡Yo! ¡Yo! ¿Dónde está esta cerebelas? ¿Dónde está esta cerebelas? Hydra jugando con Fuqua y Parasol. Y de nada viene esta cerebelas allí. ¡Miren lo que está haciendo! ¡Está haciendo maravillas! Ok, gente. Match point para Hydra. Se ha recuperado muy bien este match. Ok. Lasers. Uh! ¡Oh! Le iba a hacer happy bird ahí mismito. Armadura. Lasers. Cuidado. Cuidado. Ok. Uh! Excelente reflejo. Cuidado. 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 Hay que entrarle. Hay que entrarle. La pared que se llama Big Bang está haciendo efecto. Uh! Casi. 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 La interrumpió ahí. La interrumpió ahí. Vamos a revelarla. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres disparar? No. No. Respeta estas manos. Respeta estas manos. Respeta. Oh. Oh. ¿Qué pasó? ¿Quieres huir? ¿Quieres huir? ¿Le tienes miedo a estas manos? ¡Reflight de nuevo! Yo. Ah. Te quería chipear. Te quería chipear. Te quería chipear. ¿Alpha Counter? Ah. Como el blockbuster era multi-hit. Eso lo interrumpió a este Big Bang. Pero lo va a pagar. Lo va a pagar. Lo va a sufrir. Hydra le hizo el download a este Cadpites. Ya sabe como juega él. Ya sabe como juega y como hace el counter. Uh. Le hizo el T-Bag. Oh. El irrespeto. Cadpites con el irrespeto con cerebelas. Yo. 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 Tenemos irrespeto en este torneo. Ahora viene Cadpites con la venganza. Viene Cadpites con la venganza. Pero le cae muy poca vida. Lo pueden chipear. Está en zona de chip. Y Hydra se lleva el tercer punto. No. Cadpie queda eliminado del torneo. Felicidades a Hydra por avanzar y mantenerse con vida. You son of a gun. You glorious son of a gun. What a win. Congratulations Hydra winning there. We are going to break so that I can get a breather. Oh my. Pick a bit. querida spider. See ya. Molly Jimmyeyer. Will last time The ONEY?